Hola, te cuento un cuento. Una mañana húmeda y soleada, cinco amigas salieron a pasear. Iban como siempre, muy arregladitas, verdes croando y saltando. ¿Adivinas qué eran? ¡Sí! ¡Cinco ranitas! Desafortunadamente, lo que prometía ser una alegre jornada se truncó, cuando dos de ellas calcularon mal el salto y se cayeron en tremendo pozo. Las otras tres corrieron a asomarse al borde del agujero y se miraban con pungidas. La más grande exclamó horrorizada. ¡Croc! 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 ¡Ay no! Mejor se los traduzco porque así no vamos a entender. ¡Oh no! ¡Nuestras amigas están perdidas! ¡No tienen salvación! Negando con la cabeza, empezó a gritarles. ¡Se cayeron en un pozo muy hondo! ¡No podemos ayudarlas! ¡Y no traten de salir! ¡No! ¡Es imposible! Las dos ranitas miraban hacia arriba aterrorizadas. Querían salir de ese oscuro túnel vertical a toda costa. Empezaron a saltar sin descanso, probando todos los brincos que se sabían. Pero la distancia hacia la luz era enorme y ellas pequeñas. Otra de las ranas que las observaba desde la boca del pozo, en vez de animarlas, ¿qué creen? Se unió a su compañera. ¡Es inútil! ¡No malgasten sus fuerzas! ¡Este pozo es muy profundo! Las pobres ranitas continuaron intentándolo, pero no llegaban o se daban de bruces contra las paredes llenas de musgo. La tercera rana también insistió, ¡Déjenlo! ¡Ya no salten! ¡Se van a lastimar! Las tres hacían aspavientos con sus patas y chillaban a todo lo que podían para convencerlas de que iban a fracasar. Finalmente, una de las dos ranitas del pozo se convenció de que tenían razón y decidió rendirse. Caminó unos pasos, se acurrucó en un rincón y se dio por vencida. La otra, en cambio, continuó luchando por salir. Estaba sudorosa y agotada, pero ni de broma se iba a rendir. No se iba a resignar. En vez de eso, se paró unos segundos a recobrar fuerzas y a concentrarse en su objetivo. Cuando se sintió preparada, aspiró todo el aire que pudo. Cogió carrería y se impulsó como si fuera una saltadora olímpica. El brinco fue tan rápido y exacto que lo consiguió. Cayó sobre la hierba, sana y salva. Una vez que estaba afuera, su corazón seguía latiendo a mil por hora y casi no podía respirar por el tremendo esfuerzo que había hecho. Sus amigas la abanicaban con unas hojas y poco a poco se fue relajando hasta que recuperó la tranquilidad y se acostumbró a la cegadora luz del sol. Cuando vieron que ya podía hablar, una de las tres ranas le dijo Es increíble que hayas podido salir a pesar de que te gritábamos que era una misión imposible. Ella muy asombrada les contestó Eso me decían, que no lo intentara Sí, claro, no parecía que jamás fueras a conseguirlo Les queríamos evitar el mal trago de fracasar Uff, pues menos mal que estoy medio sorda y no las entendía Yo pensaba que al agitar las manos lo que querían era animarnos a salir Gracias a su sordera, la rana no escuchó las palabras de desaliento y luchó sin descanso para salvar su vida hasta que lo logró La otra ranita, cuando vio que su amiga había podido, volvió a recuperar la confianza en sí misma Se puso de pie, se armó de coraje y también aspiró una gran bocada de aire Con una potencia más propia de un puma Se propulsó dando un salto espectacular Que remató en una doble voltereta Sus cuatro amigas la vieron salir del pozo como un cohete y se quedaron pasmadas cuando cayó a sus pies La reanimaron igual que a su compañera y cuando se encontró bien, se marcharon a sus casas croando y dando brincos como siempre